Basta ya ¿Vas a dejar que... Julia no se va a llevar nada A esta familia no la separa ni Dios ¡Hijo de puta! ¡La empresa era tuya, cabrón! Te debes sentir el tío más listo del mundo Sobre todo hoy Te he quedado con el grupo, cabrón ¿Qué te creías? ¿Que no me iba a alterar? ¿Eh? ¿Qué te creías? Joder ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Te ríes ahora? ¿Qué? ¡Cabrón! Venga, la vamos a tener sin costar Hoy no tendrá una tarjeta en la cartera o algo Voy a ver En 30 años no he visto a mi madre pinzar eso Perdón El meapilas de Bayón Esto sí que no me lo esperaba ¿Estás seguro de lo que te ha contado? Igual eso le tocó en una rifa Por favor Ya tengo muchos retratos Que no soy la duquesa de Alba Pues sí que te ha hecho ilusión Si me hubieras pillado de pie Estaría dando saltos de alegría Pero como ya estoy sentada Él me respeta, Bernardo Esto ya no me lo puedo dejar Bernardo, ¿qué pasa? ¿Qué te vas a morir? ¿Te has contado todo, coño? Coño, espera que acabe El arte después de hacerlo Es que el arte Él me ha perdido Pasa Eres la última que llega Carmen Eres una hija de puta Hoy no te voy a decir que no A Jacobo Ni una palabra de esto Acabo de parir un micro Perdón Es que no puedo, tío Todo se desahorrió Carmen me indica Que quiere que los ordenen No, perdón ¿Y qué queréis que digamos? Muy bien, cortamos Jacobo, dame ese escote Que una mujer le consienta A un hombre Que haga lo que quiera Eso es lo más antiguo del mundo ¿Por qué no le dejas Que le cuente todo a la policía? El inspector ha dicho No quiero verme a piller Jacobo, déjalo, acabo de llegar Si hubierais acudido a mí El tiro se lo ha llevado él Jacobo, déjalo, acabo de llegar Si hubierais acudido a mí No has tenido una buena cosecha este año Vaya mierda Quiero que hagas Lo que mejor sabes hacer Joder a los demás ¿De verdad cree que va a dirigir algo? No le subestimes tanto Te ha calado él solito No dudo que el señor Sánchez Tendrá una De similares Una persona Que lleve Al grupo Bosco en la sangre Y hemos de suponer que Llevas en la sangre El grupo, ¿no? Llevo la sangre En el grupo Pero negativo Pero negativo ¿Por qué voy a ayudarte? ¿Por qué no te pego un tiro aquí mismo Y me doy ese gusto? Me han abierto una investigación Y no sé qué más me pasa Es simpático Miguel Mucho Tiene unos ojos Y más cosas Según dicen No me he acostado con él Eres clásica Con la mía de los labios Es simpático Miguel Mucho Tiene unos ojos Y Es simpático Miguel Mucho Tiene unos ojos Y otras cosas Dicen ¿Algo más? Felicítame Soy la nueva directora No puedo hacerlo Mamá Vais a acabar conmigo Vivo aquí Las horas se hacen largas Tienes muy buen color Manejamos ideas Muy diferentes De lo que es la culpa ¿Qué querías que hiciera para? ¿Qué querías que hiciera para? ¿Sigo? ¿Qué querías que hiciera para impedir esto? No Quiero darle las gracias Por matar a esa hija de puta Nino Lo único que lamento Es no haberlo hecho yo Con mis propias manos No digas eso Nino Tu madre tiene razón Ya ves a dónde te lleva Corta Espero que no tenga prisa Porque voy a cambiarlo Porque voy a cambiarlo por completo ¿Y de Jacobo sabes algo? Está bien ¿Seguro? Dime Corta ¿Y de Jacobo sabes algo? ¿Se sigue fumando porros? Creí que te iba a hacer ilusión ¿Vale? ¿Lo ha cagado? Sí, le ha cagado ¿Lo ha cagado? Y por eso estoy tan cansada Pero oye Lo siento Es que lo siento Es que estoy nerviosa Porque es mi última secuencia Lo siento Si que estáis muy cansados Y no va a pasar nada Venga, va ¿Qué? ¿Algo especial para comer hoy? Como si me fueran a ahorcar Qué carne No, por Dios Lo que tengas pensado está bien Ay, qué malo Vamos a hacer el taller ¿De verdad? Ay, qué coño ¿Quién me ha puesto la bata así? Eduardo Caes mal ¿Y si la engañas? Solo hay una mujer con la que yo engañaría, Julia ¿Quién? Tú Bernardo Bernardo, me agotas Ha llegado el niño Cortamos Cortamos Así lo buena Ay, mira, de verdad Vamos, chiquita Es que ya no podía más No podía estar ahí No podía estar secuestrada No, 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 no No ha llegado la bata No ha llegado la bata Tú Yo voy a comprarla ¿Eh? ¿Eh? ¿Táigas en otra? Otra, si es que no puede Es que está ahí ¿Dónde está? ¿Qué? Vamos, que me voy a cajar No, bueno, ya está No, no, ya está ¿Qué? 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 ¡Nadie! Venga, Ginés, que hay que hacer otra, ¿eh? Hay que hacer otra. ¿Y qué pasa? ¡Otra! ¡Pásame esto! Aitor, la frase de Cristina. ¡Venga! ¡Vamos a abrir la primera! ¡Vamos a abrir la primera! ¡Mítica! ¡Mítica! ¡Oye! ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Venga, venenos! ¡Venga, venenos! ¡Venga, venenos! ¡Venga, venenos! A esta familia... ¡No la separa ni Dios! ¡Venga, venenos! 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 ¡Venga, venenos!